Estamos en la esquina de 9 de Julio y Necochea, frente a Plaza San Martín, aquí en el cajero del Banco Macro, concretamente por allí saben dormir personas que se encuentran en situación de calle. Esta persona que ven, que van a observar justamente que la retiene la policía, estaba durmiendo dentro del cajero, se le dijo que saliera del lugar, se resistió a salirse, intercambió golpes con la policía, se peleó con la policía y es por ello que lo han detenido en este preciso momento. Esto está ocurriendo ahora. Todavía no llega un móvil personal que estaba de la policía con justamente la bicicleta y que ha esposado a esta persona que está tirada en el suelo, que está muy enojada por lo que ha sucedido, pero lo cierto es que se resistió a salir del cajero. Mirá, me detengo en lo siguiente, Tano. Hay muchas personas que duermen en los bancos y los vemos en los cajeros, lo vemos seguido, muchas mañanas que pasamos por distintos cajeros, hay muchas personas en situación de calle que eligen dormir, pasar obviamente la noche debajo de un techo y no en la intemperie, pero es la situación que se produce siempre. En esta ocasión, esta persona estaba durmiendo dentro, le dicen que salga, que no puede estar allí, porque ya empezaban incluso a ingresar personas a ser atendidas y se resistió directamente, intercambió golpes con la policía y es por ello que lo han detenido en este momento aquí. Están esperando que llegue el móvil justamente para subirlo a una unidad, pero esto está sucediendo entonces en este momento y queríamos destacarlo. La persona entonces está con las esposas y está detenida aquí en esta esquina. Repetimos, Pleno Centro Ciudad, esto es 9 de julio y Necochea, Tano.